hey buenas a todos chicos y chicas de youtube este es un nuevo video para el canal y estamos en el listerio este juego que el primer video que subí tuvo apoyo pero mucho apoyo llegamos a los 20 26 likes por ahí y bueno acá no tienen de nuevo así que esta vez vamos a intentar entrar en el top y a ver si podemos entrar al menos en el top 10 así que ahora nos vemos bueno chicos estamos en la primera en el primer intento creo que va a ser un poco fácil de llegar todo si es que no me muero porque el del top tiene 3000 puntos apenas y o sea se nota que la gente que lo juega no no tiene muchos puntos y o sea quizás hasta podemos llegar ya tiene 2000 o sea tiene cada vez menos puntos ok vamos a intentar llegar al top yo creo que vamos a poder porque son pocos puntos los que tienen y eso y ok antes iba a grabar una partida super épica me ha de goza empecé y tenía tú empecé y había un gigante que se murió y justo cuando voy a agarrar y me puse a grabar apareció uno de la nada y me robó todo y mato a la vez y ok necesitamos matar a alguien se escuchan la voz media rara es porque estoy grabando a las 7 de la mañana y me desperté hace un rato pero espero que disfruten este vídeo no olviden dejar like y seguirme en google más y en facebook y en twitter que cada tanto subo algunas boludez de algunas boludeces ok ok me parece que voy a ir más al centro uy 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 y ese que onda está malo no loco no loco no lo qué chistito re loco yo me voy o sea estaba como con el turbo re loco bueno chicos no sé qué decir quiero a ver Y si intentamos matar a este Que creo que es medio grande No, era chiquito Y ya se fue a la mierda Ok, no, no, no Ese si me mata Bueno, vamos a ver Vamos a ir un poco más para el centro Ok, ahora Esto es lo que me quería encontrar Genial No Me alejo Y nos acercamos a agarrar Lo que queda No, no Que no me de lag justo cuando esté acá Ok, 700 puntos Cada vez está siendo más difícil Llegar al top porque ahora El del top tiene 4000 Ok, pero esto por ejemplo Me servía Y este me lo robó Me voy a alejar porque me va a intentar encerrar Y no lo logro Ok, no, no, no Oh, tiene una capa Ah, no Era como la antenita Moje Hoy estamos con la serpiente Esta que está como con la boca abierta Refilis Como diciendo De como todos los puntos Y A ver Yo mismo me escucho la voz re mal Ok Espero que estén pasando bien este sábado Ok, acá murió uno Para mí Para mí Ok Ya tenemos mil puntos Cada Ay dios No puedo hablar Cada vez Nos acercamos más A la victoria No No papu Que no Ok Ok Ya tenemos la medida Como para Encerrar a uno Así que vamos a Empe... Uff Eso lo... O sea Estaba viendo la muerte Diez se llama Se llama Mu... Me muero yo solo Y se muere también La puta madre Vamos A Voy a cortar el video Esta es una parte Donde ya tenga bastantes puntos Y volvemos Y acabo de empezar la partida Un poco Bien Oh my fucking god Acaban de ver eso, ¿no? Ok Y acabo de traspasar a uno Como si fuera todo retro Y en Rey Dani Yo sé como lo hice Pero O sea LOL El del top Tiene cuatro mil puntos Y nosotros Ya tenemos dos mil O sea Ya En poco tiempo A ver No No me está girando bien No me está girando bien Por favor No No te laguees ahora Porque Le voy a pegar una Piña A la computadora Ok Dos mil Trescientos Puntos Y acá hay otro Que murió Y se lo comieron Ok Vamos a ver Acá Uno va a morir Y no voy a estar yo Porque ya me alejé Murió una No A ver No Y allá murió otro ¿En serio? ¿En serio? Acá Podría Encerrar A este Pero voy a ser muy lejos Lo voy a encerrar Y Bueno Ahora si podría Empezar Encerrar Algunos Porque acá Ya sé De variar No 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 Puntas Vida Ok Chicos Ahora si Tenemos mil Puntos Y el que está en el top Tiene Tres mil Y No Voy a intentar Que no me maten Pero Cuando me pongo a grabar Me da lag Eso No lo entiendo Porque no estoy usando internet O sea Para grabar No estoy usando internet Y es medio raro Pero bueno Vamos a intentar Entre el top Tiene Bueno Casi cuatro mil Puntos El que está en el top Diez Así que LOL Y este Como un retrasado Se muere No 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 Uff Casi me lian A ver Si se me va un poquito Lag Me pondría Un poco Más feliz Porque LOL Se chocó conmigo Ok Se están aprovechando De todo lo que estoy Rompiendo Por así No A ver Estoy en un lugar Demasiado peligroso Tengo dos mil puntos Y el que está en el top Tiene dos mil Setecientos Ok Creo que Esta partida es buena Ok En realidad Es prácticamente La segunda vez Que juego No Tiene Ahora tiene Tres mil El que está en el top Necesito que tenga Por lo menos Dos mil Setecientos Tiene Tres mil Trescientos Segunda y pico Me parece que voy a encerrar a uno Si A este Encerradito Te quedas Y Liberadito Te quedas Porque yo me voy a portar Estoy en el top Al fin Al fin Chicos Ustedes van a ver Seguramente Una partida Y después Estoy en el top Pero en realidad No Y me acaban de sacar del top Por noventa puntos Creo Porque tenía Trescientos Neventa y cinco Y ahora tiene No Me acaban de sacar del top A ver Tenemos que Matar A dos más O a uno más Que sea medio grande A ver Por ejemplo A este lo podemos matar No No A ver Lo esquivé como Veinte millones de veces Digo Te quedas libre Bueno Si Te quedas libre Yo me voy No sabe que hacer Ok Volvemos al top Cuatro mil quinientos Dieciocho puntos Ok Acá ya podría encerrar uno Pero Bueno chicos La meta cumplida Seguramente Van a haber dos partidas Pero juegue como Tres o cuatro Mita cumplida Bueno En realidad no juegue como Tres o cuatro Juegue como veinte Y en todas me mataban Así que Seguramente van a haber Dos partidas Oja Una en la que me matan Y otra Que sería Esta Que ya estoy en el top Uy Batalla Y me maté el hijo de puta Me mató El maletito Hijo de puta amarillo Que no se como hizo No se No se No se pero No se pero Últimamente En el En el Glicerío Hay un montón De hacks Porque el otro día Yo estaba jugando Tranquilamente Y de la nada Google más Y bueno chicos Nos vemos Hasta la próxima Chau chau Woo Woo Tres o cuatro Tres o cuatro Tres o cuatro Tres o cuatro